One Trick, It's a It, Find Free, WordPress, Temes and Plugins Noti tarde, para la ganadora de un Oscar, Nicole Kidman, las nuevas aventuras le sientan muy bien, pues en su próximo personaje se le ha visto rejuvenecida. La actriz, retrocedió 20 años en la película de superhéroes, Aquaman, de la editorial DC Comics, donde debuta como la reina atlana, la madre del protagonista. Kidman parece de 20 las primeras imágenes publicadas por la revista Entertainment Weekly, dio a conocer algunos de los personajes, y se ve como luce Kidman. Realmente, la hermosa actriz tiene 50 años, razón por la que ha impactado, ya que aparenta 25. Luce realmente fantástica según las fotografías, se ve con el cabello platinado largo, un traje muy ajustado color celeste claro y una piel luminosa. Esta película está siendo dirigida por James Wan, y la compañía DC Comics espera un rotundo éxito, según Apsocel. Lea también, caso cerrado, Drana María Polo es demandada por su exnovia entre los personajes esta, Jason Momoa como Aquaman, Amber Heard, quien interpreta a Mera. Did you find APK for Android? You can find new free Android games and apps.